y entre la montaña aparece doña paula quien está cortando hojas y ahorita de aprovechar porque pues la gente está pidiendo hojas para los tamales me va luchando en el pueblo otra doña paula y está jugando también bueno pues aquí estamos con doña paula y la nieta este yuritza y sus dos hijas una valeria y la otra niña nieta como se llama la nieta hay otro neto y ven anderson es un hijo suyo un hijo anderson una hija valeria nieta una chinita como se llama adriana y aquí está la otra nieta yuritza doña paula le ha costado mucho el trabajo de cortar hojas doña paula pues un poco pero sí cuesta usted porque mire pues la verdad es que yo haciéndole favor a don quique va porque el número pues ya no tanto mira entonces él me dice paula hace mi favor le pidió favor a la hija que le venía a cortar le dijo la hija que si las doce por venir papá le mire en la hora que no ha venido y que tenía que entregar ahorita la hoja mejor le dije yo me voy a ir yo a cortarlo o sea que el abuelito que que le pidió favor a la hija que le fuera a cortar las hojas a las doce de mediodía a las doce y hoy te va a entrar la noche y no apareció la pareció la hija entonces le fui a ser yo favor de cortar qué triste que no colabora allí los hijos de don quique no colaboran pero mire por una vez no puede hablar y a veces uno habla la verdad porque yo digo que si por la verdad se enojan ellos pero legalmente es así y ahorita yo estoy con la le corte este lado ya le corte 400 para entregar ahorita estoy cortando lo que tiene al otro lado a mí me cuesta pero yo lo hago con todo corazón hacerle un favor a él correcto sí como ha estado yuritsa doña paula pues gracias a dios no no ha estado enferma sí le da tos pero no de ahí no ha pasado más ha estado tranquila y usted que trae salud doña paula ya que sufre de la famosa vesícula sí yo igual don luis mire ante noche hace quisiera entierro yo no me dormí yo sentía el dolor que iba a reventar y yo le dije ahí a la casa si me afuerza más el dolor llévenme al hospital dije porque ahí sí que como dijo el doctor del mix que dice que yo tengo un soplo en el corazón y que si me operaban no iba a aguantar pero eso mentira porque todo yo me sintiera mal porque yo tuviera alguna cosa aquí en el corazón pero no yo me voy a yo a mí lo que estoy haciendo ahorita ejercicio entonces así yo estuviera cansado tuviera que es pura mentira del x y para no pegarlo sí yo digo que sí como como ya pasó los tiempos de que él trabajaba en el ingenio está pagando entonces ahorita ve me dijeron que si me dicen la gente que si no es esa enfermedad que tengo pero no puedo operarme porque legalmente son nueve mil quetzales siete mil de la operación más dos mil dos mil de los exámenes y exámenes y aparte la medicina y aparte la medicina pero dicen que tal vez la medicina dicen que tal vez lo da el doctor con toda esa misma cantidad de siete mil no creo yo pues la verdad no lo sé como nunca lo he hecho pero como falta de enero no tengo por eso yo no estoy sufriendo con este dolor yo me tengo que tomar dos pastillas ser tal y se me alivia un poquito y vuelvo otra vez tanto dios de nuevo hasta que no vaya a reventar me dice la gente hasta que no te vayas de paula y le va a reventar eso ahí es que ya se lo dije yo a mis hijos tomó que sea la voluntad de dios y ya se lo digo adiós yo me levanto temprano le digo adiós gracias a dios que me dio otro día más y esperando la voluntad si él dice que va a reventar y va a pasar algo pues que puedo hacer sí es cierto porque por falta de dinero a veces uno no puede no puede hacer un montón de cosas sí no puede uno realmente yo no tengo dinero para qué le voy a decirme dirán luis que yo tenga no tengo me siento así desesperada verdad correcto no tengo dinero si yo tuviera dinero y a qué tiempo me hubiera operado así es doña paula ya viene navidad qué es lo que va a hacer usted para la noche buena pues todavía no lo he pensado porque legalmente por motivo de que falta de dinero verdad porque es cierto que yo tengo mi marido está trabajando pero como le vuelvo a decir no gana mucho mira ahorita está bien malo con la temperatura entonces yo no pensando estoy si puedo hacerlo en mis tamalitos o no la verdad es que los niños pues desean los niños bien como si ellos piden como les digo yo ellos permiten paciencia mi hija yo tomo primero dios voy a ver cómo voy a hacer y si no pues si no se puede pues qué vamos a hacer no podemos robar es cierto bueno ya paula hoy vengo de parte de dos grupos digamos dos donaciones más mejor dicho le voy a entregar 300 quetzales primeramente de parte de ernestina pérez para usted y yuritza pues 100 200 y 300 quetzales de parte de ernestina pérez ahí para lo que le sirva está bien gracias y que dios lo bendiga a doña ernestina porque es verdad que dios que lo bendiga porque me mandó esto para yuritza y para mí así doña paula gracias y gracias a ella valeria cómo estás ya estás lista para navidad qué es lo que vas a hacer para navidad bueno a dónde vas a salir a los trampolines a los trampolines son juegos de niños va son gratis y te gustan los tamales 2 y el poncho también vas a comer poncho de navidad si te gusta ok bueno de parte entonces ahora del grupo g6 doña paula le voy a entregar 500 quetzales como regalo y para que haga usted ahí tamalitos y también el famoso poncho ahora de parte de ahora del grupo g6 100 200 300 400 y 500 de parte del g6 gracias y que dios bendiga a esas personas que me están ayudando verdad porque yo sé que algún día dios les va a pagar y muy pronto les va a pagar porque esa es una bendición de dios que reciben estoy agradecido con ellos gracias a ella y gracias también a usted porque me han ayudado a mí yurita esos 500 precisión para la familia verdad doña paula para que haga tamales a lo que alcance pues bueno y estimados amigos también aquí está como les digo el aporte de ernestina pérez con 300 quetzales y el grupo g6 para doña paula esperamos también que doña paula se mejore con esa esa enfermedad que tiene ahí de la famosa vesícula ojalá no le estalle ahí por dentro a la a doña paula a doña paula solo eso es lo que espero que no destalle porque como le vuelvo a repetir si yo tuviera dinero y que tiempo me hubiera apoyado pero como no tengo estoy sufriendo con este dolor así es doña paula yo le pido a dios que dios me ayude en nada más muy bien ok muchas gracias que dios le bendiga por nos está ayudando bueno nosotros no hay que hacer tamales y mi papá poquito trabaja muchas gracias vaya valeria tu papá trabaja bastante pero gana poquito si pues ok valeria gracias a gracias a don gris vaya yurita vas a comer tamales te gustan los tamales vaya está bien ok estimados amigos ahí está una entrega más estimados amigos yo espero de verdad que por favor compartan este video y que dejen su like para que más personas también puedan recibir las bendiciones en esta época gracias por ver nuestro video y nos vemos a la próxima que tengan feliz navidad pues y próspero año gracias y aquí seguimos visitando las viviendas humildes mientras por allá siguen trabajando cortando las hojas que sirven para los tamales y aquí tenemos a jefferson ¿cómo estamos jefferson? bien ¿ahí sabe que quieres? sí ¿qué piensas de tu casita? ya no voy a estar ya no voy a estar ya no voy a estar ¿por qué estás triste? ah porque por mi casa ¿qué tiene tu casa? eh aunque a veces me iban a creer un aire y se quería levantar el aire ah por el aire se quería levantar ya viene navidad ¿qué vas a hacer para navidad? ¿qué vas a hacer para navidad? no sabes no sabes ¿qué piensas? estás muy triste ya no estás enfermo ¿ya no? ¿ya has estado bien? tengo un poquito porque aquí ve siempre te sigues tengo una bolita pequeña siempre te siguen esas bolitas ahí en la boca ¿verdad? ah qué tremendo jefferson aquí está jennifer ¿cómo estás jennifer? buena tarde doña teresa ¿cómo estás jennifer? bien ¿todo bien? ¿qué ha pasado contigo? ¿todo bien? ¿sí? ok y aquí está doña teresa ¿cómo estás doña teresa? aquí me voy a estar pensando ¿pensando qué? hacer con la vida ¿por qué? porque es lo único que puedo estar pensando como no consigo trabajo y la gente me dice que vaya a hacer la vaga pues voy a hacer la vaga como hoy ve la señora me dijo que fuera a lavar su ropa fui después me dijo que lo acompañara al mercado pues tuve que ir algo es lo que gano algo es lo que gano por eso vine a traer uno de mis trapitos y me fui con la señora al mercado ajá como estuve sacando lavar lo inyecté y ya se le está quitando la única y el nene pues solo con la tos es lo único que más le molesta es una tos usted trabaja ¿usted trabaja solo para la salud de los niños? sí ¿y para comer ya no queda nada? no queda nada ¿qué más? la niña tiene una y para comer no queda nada lo poco como hoy fui con la señora me dijeron al mercado me dijeron a mis padres el ir a tomate le ayudó en algo sí me dijeron a mis padres el ir a tomate ¿cuánto le pagan por lavar ropa o por el día? es que como no hago el día después por un baño me gano 50 sí pues 60 quetzales ¿cuánto baño grande y cuando es pequeño 35 es lo que gano es cierto tremendo ya Teresa y ahora ¿qué van a hacer con Navidad que ya se acerca también? nada no vamos a hacer nada porque quiere dinero quiere dinero dinero lo que quiere y bastante porque ahora para un par de tamaño se necesita bastante dinero sí ahorita me di cuenta de una línea de tomate que compró la señora que me regaló 6 quetzales padre santo imagínese que para ese día va a subir más va a subir más sí porque hace un año llegó hasta 15 quetzales la libra de tomate la libra de tomate sí santo dios carísimo está caro está caro todo hoy y con el papá de los niños no hay para los tamales no no mandó nada no, él no no, ni tan siquiera llama él no llama él no pregunta cómo están sus hijos él no dice nada nada ya olvidado prácticamente sí lo sonido pero como les digo yo a los hijos que no le guarden rencor que no le guarden rencor porque es papá él sabrá por qué no viene o por qué no llega porque va a estar dura la navidad si no hay para un tamalito ni nada y el papá y el papá no se recuerda de los niños no él no se recuerda pero así lo vamos a pasar porque qué más sí es cierto así va usted todos los días digamos viendo qué es lo que gana para que coman sus hijos diariamente no hay nada seguro cada día es una incertidumbre si va a haber para comer o no sí qué tremendo y como le ha ido aquí en esta nueva casa amplia pues amplia pero solo solo porque como no se ha terminado es lo que da miedo sí no se ha terminado y como no tengo dinero así quedó así quedó sí porque ahí se ve que entra zancudos de todo ahí está abierto realmente la casa de doña teresa jefferson y jennifer doña teresa nos indica que pues el padre de los niños ya no se acuerda de ellos ni siquiera una llamada y así van a pasar la navidad no va a haber tamal entonces ni ponche me interesa pero de parte del grupo g6 le voy a hacer entrega a ustedes de 500 quetzales para que le sirva allí para hacer tamales y ponche para usted y sus niños le voy a hacer entrega entonces de 500 100 200 300 400 y 500 de parte del g6 doña teresa ojalá le sirva gracias don luis y gracias a esas personas a ese grupo que Dios los bendiga y con este dinero voy a hacer nuestros tamales de mis hijos y que Dios los bendiga donde quiera que ellos estén que Dios los cuide y los protege y a usted porque imagínense mire la hora que es y usted aquí conmigo que Dios lo bendiga a usted también y que Dios lo cuide donde quiera que ande correcto no tengo más palabras para agradecer solo que Dios los bendiga a ellos y a usted don luis muy bien muy bien doña teresa pues que disfrute ahí con sus niños de unos tamales voy a hacer mis tamales con eso prácticamente un milagro porque ustedes no tenían nada no tengo nada y hoy vino esa bendición de parte del g6 para que usted haga los tamales aquí con sus niños gracias don luis gracias don luis que yo los vendía a usted estás contento porque le dieron dinero ahí a tu mamá para hacer tamales te gustan los tamales a vos ahora ya no vas a estar triste vas a tener tamalito en tu mesa y ponche te gusta el ponche también que bueno doña teresa también me estaba comentando ahí jefferson que tiene una bolita en la boca que pasaría ahí las bolitas que siempre las mismas se le fueron pero pues volvió y volvieron otra vez sí solo eso que se le fueron se le quitaron todo y pues volvió más pero saber por qué santo dios saber por qué volvió más qué complicado está esto porque la pediatra lo chequeó y realmente jefferson fue uno de los niños que salió peor digamos en todos los niños que vinieron a chequear aquí pero ya estábamos contentos de que se le habían desaparecido las bolitas y ahora volvieron otra vez pero no tiene fiebre no solo se moleste a los bolitos ok muy bien bueno pues ahí está ya también jennifer que quiere también un sucre salice porque quiera que no pues los niños les gusta ir a comprar a la tienda bueno pues y que tengan una feliz navidad por favor no se olviden de compartir y dejar su like comparta este video por favor y nos vemos a la próxima y